Yo soy el Kostan, lo duro Madrid Sur Bajo pa' la yeca, primo, a buscarme el F Y es que yo no tengo horario, ni tampoco tengo jefe Bajamos picante, vamos siempre a donde cuece Estamos activos, ready pa' hacerte la trece Si tú te lo buscas, se te hace tu lío Pa' mí no es desafío, ando puesto pa' los míos Desde que salen saben que estoy bendecido Ando en el calentón, pero me mantengo bien frío Vine en esta vuelta con el bled de los míos Con la tola cargada y los motores prendidos Puede que te ubique recién amanecido Entonces socio jodido Te va a ir de repente Yo tengo 20.000 en la caleta, en la caleta Mi puta en la cocina, conoce bien la receta Yo tengo 20.000 en la caleta, en la caleta Mi puta en la cocina, conoce bien la receta 24.000 en la caleta, en la caleta Tu intentas quitarte pero el diablo te tienta Yo tengo mi 40 por si alguno lo intenta El oro amarillo y los peines de 30 Parado en la quina, bajo cero, bajo cero Yo tengo los kilates, más droga para el caldero Parado en la quina, bajo cero, bajo cero Yo tengo los kilates, más droga para el caldero Llevamos la ruina a cada casa Sigo batiendo mi grasa, de Bolivia a la melaza Mi puta lo cocina mientras el negro lo envasa Esto no es WhatsApp, vivo cobrando mi taza Goofy, ¿qué te pasa? Te arrugamos, la Ica pasa Como telepisa, mi secreto está en la masa Los yonkis están volando como si fuera la NASA Y yo contando efectivo, siempre activo con mi tranza Pa' la matanza, el peri con la balanza Los yonkis dando vueltas como si fueran peonzas Perros de mala crianza, en la calle hacemos alianza Yo voy a llegar al millón y eso lo juro por mi raza Esto es uno, dos, tres, cuatro Tráenos a tu puta que te la ponemos cuatro Esto es uno, dos, tres, cuatro Yo siempre me cuido, se atrean mi avión en los patroles Su gafa Gucci, su zapato Fendi Yo tengo a mi puta vestida de Gbenji Tenemos los kilos y tenemos las armas Y bajamos al bloque, siempre andamos trendy La hierba que fumo es black domina Las putas que tengo son las más finas Ando joseando en la calle por mi nómina Aquí te borramos a la mínima Y es que los billes son de cien y la hierba sin semilla Dejamos paranoia como el vicio a la pastilla Los kilos en la goma ya llegaron a la orilla Yo le echo bake y soy de los junkies a la ventanilla Costa en los duros Madrid Sur Dímelo Quique Dímelo Bless Dímelo Moja El Seidy El Isma De los míos Mostoles en los duros Madrid Sur Pa' todos los barrios calientes Suéltame la original Hispanic Passion Seed